Pobrecita Keiko. Ya, ya, ¿con qué cara mira Grupo Romero? ¡Qué vergüenza! Ya, financiar a Keiko a estas alturas es una prueba de fe. O sea, ya es como... O sea, poner plata en la campaña de Keiko es como... es como meter a Galarreta en clases de manualidades, ¿no? O sea... O sea...